Bueno, supongo que sabes por qué estamos aquí. Esto entre nosotros no puede seguir. Me haces mal. Me costó tomar esta decisión. Y con tanta reconciliación contigo siento que no avanzo. Al revés, se me ha alejado la gente que más amo. Y no quiero eso. Me canse. Solo voy a hablar de mí. Porque tú sigues. Y siempre vas a seguir siendo el mismo tóxico para mí. Y yo necesito avanzar, sanar, reprogramar mi forma de ser. Y volver a creer que puedo ser la que yo era antes. No la que soy ahora. Esta mujer amargada, de mal carácter, déspota. Y que creía que sin ti no era capaz de nada. Me encantaría darte un chupetazo. Lo siento. Pero este es un adiós definitivo. No me busques ni me tientes más. Porque no voy a tolerar una relación así de nuevo. Para eso, por fin me están ayudando a obrer los ojos en emergente. Hasta nunca. Me faltará vida para pedir perdón al universo. Por haberme dejado dañar y abandonar tanto contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!